De los cursos de formación en red, del INTEF, lo que más destaco es la posibilidad que da de realizar el curso en el momento que más te interesa y que más se acomoda a tus posibilidades. Otra parte que me gusta mucho de estos cursos es la cantidad de contenido que puedes aprender, si quieres. Cuando te inscribes en un curso del INTEF, te inscribes en un determinado curso, pero ese curso que tiene unos contenidos dentro de una plataforma, luego tiene muchos enlaces a otros contenidos que están en la red. Estos contenidos de la red están relacionados con los del curso, pero el usuario del curso, digamos que es el responsable de ampliar o no ampliar ese conocimiento. Digamos que el curso es como el filtro de los contenidos, pero que el usuario, si quiere, los puede ampliar. Pues nos dan una capacitación digital que difícilmente vamos a conseguir en los cursos analógicos. Pues cuando realizas un curso de formación en red, manejas muchas herramientas que ni sabías que existían, pero que se adaptan de maravilla a todas las actividades que queremos desarrollar con nuestros alumnos. Muchas veces hemos pensado en hacer determinadas actividades, pero no sabíamos que podíamos crear un artefacto o un recurso para esa actividad que queríamos realizar. Dentro de estos cursos, si tuviera que destacar con las herramientas que nos proporcionan los cursos de formación en red, tenemos un abanico muy amplio en el que desarrollamos competencias del marco común de competencia digital docente, competencias de comunicación, de información, de seguridad, para trabajar en comunidad. Dentro de estos cursos, si tuviera que destacar un momento clave, yo destacaría el momento de la bienvenida. Cuando empieza el curso, los alumnos se presentan y al presentarse ya empiezan a utilizar las primeras herramientas. Y aunque hay alumnos que vienen de vuelta y que ya han estado antes realizando otros cursos con nosotros, hay otros que son nuevos. Los alumnos que vienen de vuelta ya tienen hecho un bagaje, saben utilizar ciertas herramientas, algunos atreven con otras nuevas, pero los que vienen de nuevas se encuentran con una plataforma que es digital y se encuentran con muchísimas herramientas. De manera que va a ser fundamental la individualización de la tutorización que le proporciona el tutor. De manera que cuando nos pregunta, por ejemplo, ¿cómo puedo copiar la URL del recurso que he elaborado? Pues si está en línea y le envía el mensaje al tutor, pues puede que este en ese momento le conteste. De manera que la retroalimentación es bastante rápida y es una de las características que luego los alumnos pues halaga mucho y que sí que gusta. Además de la cantidad de herramientas que aprenden y cómo manejarlas y sobre todo cómo aplicar esas herramientas para el desarrollo del currículum. ¡Gracias!